Muchas gracias por unirse a esta sesión. Soy la doctora Mary Brackelhaus y soy la directora del proyecto de Capital Natural, NACAP. Y tenemos ponentes de Colombia, Beijing y muchas otras partes del mundo. Quiero iniciar solamente diciéndoles. Perdón, aquí estoy con cuestiones técnicas de las filminas. Me uno a ustedes desde el territorio ancestral de la comunidad del noroeste de Estados Unidos y ellos son una comunidad indígena y que reconocen mucho los atributos de la tierra, de la madre tierra y quiero reconocer el proyecto NACAP y los excelentes socios que tenemos y con los cuales no podríamos fungir y especialmente el gobierno de Colombia. Este trabajo de la comunidad indígena representa la biodiversidad y la diversidad cultural de uno de los países más bellos del mundo. Su comunidad así y su naturaleza puede continuar a crecer y la idea es colaborar con ustedes en esta misión, con nuestra ciencia, nuestra experiencia y prosperar con los socios alrededor del mundo para poder pues aprovechar la experiencia de Colombia y su conocimiento profundo del país. Entonces, solo vamos a hablar del tema logístico antes de iniciar este seminario será presentado en inglés en su mayoría con interpretación al español y yo soy Thais Caroline Pardo y soy la intérprete de inglés y español. Para activar la interpretación, bajan al globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla que está aquí en la caja roja y hace clic en interpretación y selecciona el idioma de tu, de su preferencia, español o inglés. Si tuvieran preguntas, por favor, colóquelas en la ventanilla del chat en la parte inferior de la pantalla y nosotros, por supuesto, le ayudaremos a conectarse. El proyecto de capital natural o NACAP con sus siglas es una iniciativa que utiliza la ciencia, tecnología, asociaciones para enfatizar la importancia de los servicios ambientales y de capital natural y el planeamiento y el desarrollo de decisiones. Nuestro objetivo es ayudar a las personas y a la naturaleza a prosperar en conjunto. Está enfocado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, pero los socios de NACAP se comprenden por cinco socios principales que se muestran aquí, que es la Universidad de Minnesota, el Instituto del Ambiente, la Universidad de Estocolmo y otros, y la Academia de China de las Ciencias. Y el Nature Conservancy, además del WWDF, etcétera. Tenemos aquí nuestra agenda. Tenemos palabras de bienvenida. Por supuesto, estamos en esto. Después tenemos una presentación del Gross Ecosystem Product, que es el producto ecosistémico bruto. Lo vamos a llamar PEB y sus aplicaciones alrededor del mundo. Y el panel está liderado por expertos de Colombia que explican el trabajo que ya se ha realizado en la aplicación de las cuentas de capital natural y desarrollar ideas de cómo incorporar la biodiversidad y el capital natural en la política y las finanzas. Y hablar de oportunidades de cómo avanzar este trabajo. Y después tenemos tiempo. Ojalá para preguntas y respuestas y palabras de cierre de Santiago y de la doctora Lisa Mandel, que es una de las científicas principales en NACAP. Queremos informarles que este seminario estará siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a compartir una copia de estas filminas en un PDF unos días después del taller. Y una nota más de la logística. Si tuvieran preguntas y por supuesto, hagan sus preguntas y pueden colocarlos en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Y después la doctora Alejandra y yo, mi persona, vamos a responder a sus preguntas o dirigir las preguntas a los ponentes. Si tuvieran preguntas logísticas, por favor, hagan sus consultas en el chat. Para iniciar, este es el Golfo de Morasquillo y muchas personas en muchos países, incluyendo Colombia, entienden intuitivamente los beneficios diversos que la naturaleza conlleva para ellos y a sus sociedades. Pero es todo otro tema especificar en dónde, cuánto y para quién los beneficios de la naturaleza fluyen a las personas. Y el valor de un lugar tan especial como el Golfo de Morasquillo son muchos. Tenemos los arrecifes, tenemos los manglares y muchos otros activos que son importantes para la naturaleza. Y la idea es que el NACAP y DNP trabajen conjuntamente para apoyar a las municipalidades y poder así mapear y cuantificar los beneficios de estos ecosistemas y preparando un trayecto para una región más sostenible. Y ayudar a los líderes con respecto a las cuentas ambientales. Entonces, trabajando con líderes excelentes como Santiago y otros talleres, la idea es asegurar que los valores de los ecosistemas que son tan importantes para las personas sean cuantificadas y puedan resultar en decisiones que transforman. Entonces, estamos trabajando para poder lograr que el PEB se logre con ONGs y con otras organizaciones, bancos de desarrollo multilaterales, instituciones gubernamentales y instituciones académicas, entre otros. Entonces, este taller es el inicio de un viaje en conjunto y estamos muy emocionados de que Colombia y queremos lograr que Colombia sea un líder en las cuentas ambientales. Entonces, vamos a colocar esto en contexto con métricas ecosistémicos y queremos que Colombia sea una inspiración para poder ser un pionero e impulsar este trabajo en otros ámbitos. Primero, vamos a presentar los líderes del esfuerzo que provienen, bueno, a escala provincial, regional y nacional y que están aquí presentando su marco de PEB o de GEP para capital natural. Vamos a escuchar ahora al doctor Santiago Aparicio Velázquez, que es el director del grupo de planificación, perdón, del Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Y también tenemos el doctor Xiun, que es el profesor director del Centro de Investigación de Ciencias Ecoambientales de la Academia China de las Ciencias. Y también tenemos a su intérprete que nos ayudará con esta parte, intérprete al chino. Y después vamos a presentar a los gobiernos y otras personas de Colombia cuando esto inicia. Le voy a dar la palabra a Santiago y dejo de compartir mis pantallas. Muchas gracias Mary y buenas tardes a todos, dependiendo en dónde usted se encuentra. Voy a hablar en español para poder hablar más fluidamente. Muchísimas gracias por la invitación, muy relevante este taller y muy innovador. Todos sabemos que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad. Concentramos más del 10% de la biodiversidad en solo el 1% de la cobertura terrestre. Y en ese sentido sabemos que el capital natural es el mayor patrimonio de la nación. Pero el gran reto que tenemos ahorita efectivamente es cómo logramos que ese capital natural pueda realmente estar contabilizado y que los costos y beneficios que genera, no solo para su conservación, sino también para su aprovechamiento, pues puedan ser considerados desde una perspectiva económica. Yo siempre he planteado y le he planteado al equipo cuando iniciamos a abordar estos temas que difícilmente vamos a proteger lo que no valoramos. Efectivamente necesitamos saber ese capital natural, valorarlo efectivamente, y la forma de valorarlo es empezar inicialmente a contabilizarlo y tener una medición. En el país hemos tenido un recorrido amplio en este proceso. Iniciamos con el apoyo del proyecto Waves y hemos logrado la adopción del marco central del sistema de cuentas ambientales económicas del Sky. Pero es importante continuar con la incorporación directa del capital natural en toda la planeación nacional. Es igualmente importante que esta contabilización no solo sea un tema abstracto a nivel nacional, sino que logremos también que esta contabilización del capital natural se vea a nivel subnacional y a nivel local. En ese sentido, sabiendo que la realidad se crea de lo micro a lo macro, no necesariamente lo macro o lo micro, pues hemos escogido dos ecosistemas específicos, dos territorios. Uno es el Golfo de Morrosquillo, que nos mostraba Mari una foto muy espectacular ahorita, que es un ecosistema costero, marino costero, y el páramo de Santo Urbano, que es un ecosistema de alta montaña. Y con ese sentido lo que buscamos es que en estos dos ecosistemas encontremos la forma de, al realizar una medición y una contabilización, específicamente de los servicios ecosistémicos que se prestan ahí y del capital natural que albergan, ver cómo podemos aproximarnos a las entidades territoriales, las instancias políticas del lugar, para hacer un ejercicio de integración de ese capital en sus cuentas específicamente. Entonces, esto es muy importante verlo. Muchos dirían, bueno, son solo dos pilotos aislados, pero hay que empezar por algún lado. Entonces, eso es un tema muy importante que estamos trabajando. De igual forma, con apoyo de la Universidad de Stanford, en esta colaboración que estamos, y con apoyo del BID, estamos en este momento aprendiendo de experiencias exitosas que hayan habido en otros países, para poder entender mejor cómo lo han hecho en otros países, y cómo pasar de esa contabilización y esa valoración técnica, a que esa valoración técnica sea útil para la conservación y la protección. Y esto es importante, no hay una brecha que hay que cerrar y es entre la parte técnica de la valoración del capital natural o la contabilización del producto ecosistémico bruto, a efectivamente la apropiación de ese índice y la utilización en los esquemas de política pública del país. Y esto no va a ser fácil, este tema es un tema muy innovador, pero reconocemos que el primer paso es tener finalmente esas métricas, como lo es el producto ecosistémico bruto, para poder empezar a movernos efectivamente. El producto ecosistémico bruto sin duda ofrece una experiencia interesante, que es la que estamos iniciando a explorar también en Colombia, cómo lograríamos tener ese producto ecosistémico bruto. Y esto es casi tan innovador como aquel momento en que Bután empieza a explorar, tener su índice para poder medir la felicidad, que no es menor, como todos saben, y obviamente habrá mucha gente que de pronto ridiculiza ese ejercicio que se hizo, pero cuando uno se mete en el detalle a ver las métricas, empieza uno a darse cuenta de lo interesante y lo valioso que fue, pero reconoce uno también como todo proceso innovador en algún punto va a tener una resistencia. Y este no va a ser un tema distinto. Yo creo que parte de lo que aligera esa resistencia es tener un altísimo rigor técnico. Y en ese sentido, pues aplaudo esta colaboración y este encuentro que tenemos acá, por el rigor técnico que sé que tienen todos los aliados que hacen parte de este proceso. Y un último comentario que es importante para acompañar realmente este ejercicio de lograr llegar a un producto ecosistémico bruto y lograr tener un capital natural en las cuentas nacionales y en la contabilidad, es la importancia de estar visibilizando el valor real que tiene el capital natural. Me explico. Nosotros en Colombia desde hace varios años venimos impulsando toda la trayectoria de crecimiento verde. ¿Cómo logramos al 2030 tener una transformación del aparato productivo colombiano, de la economía, para llegar a estar en un punto donde efectivamente estamos generando valor del capital natural, que es nuestra ventaja comparativa, y no solo seguir generando ingresos de actividades que hoy tienen unos impactos como todos conocemos. Colombia es un país que hoy tiene en sus ingresos fiscales una alta dependencia a los ingresos que vienen por los combustibles fósiles. Sabemos todos que estos ingresos van en caída por toda la tendencia que hay a nivel global, por la crisis climática que vivimos, y en ese sentido, esos ingresos fiscales que van en caída debemos irlo reemplazando con ingresos que provienen del aprovechamiento sostenible del capital natural, lo que nosotros denominamos como la bioeconomía. En ese sentido, a medida que la bioeconomía empieza a crecer, la misma sociedad colombiana y el mismo empresariado empiezan a reconocer el valor que hay en ese capital natural y empieza a ser mucho más fácil la llegada de estos ejercicios de contabilización y la puesta en práctica de los mismos para cumplir la utilidad, que al final es la conservación de los mismos y la mantención del equilibrio y una resiliencia mayor para estos momentos tan complejos. Entonces, yo cerraría por ahora ahí la interrupción. Darles nuevamente gracias por esta invitación y por estar colaborando de cerca con el Departamento Nacional de Planeación, el gobierno de Colombia. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor Santiago. Son comentarios que motivan, que inspiran. Hay tanto que podemos construir en Colombia y empezamos con este esfuerzo hoy. Vamos a presentar al doctor Steve Flasky desde la Universidad de Minnesota. Es profesor de economía y nos va a brindar una presentación sobre el concepto del producto ecosistémico bruto. Voy a denominarlo por las siglas en inglés GEP. Entonces, estamos muy anuentes a trabajar con ustedes en este esfuerzo. Gracias por la oportunidad. Es un placer hablarles hoy en día. Estoy muy emocionado de referirme al GEP y espero que sea útil en Colombia. Comparte mi pantalla. Ok, and hopefully this is now showing up. If it's not, somebody please let me know. Si no pueden ver, se ve muy bien. Se ve muy bien. I'm going to talk a little bit about a growth ecosystem product, GEP. Me voy a referir al producto ecosistémico bruto, PEB o GEP y voy a referirme al GEP y su relación con otros esfuerzos continuos. Como ya mencionó Santiago, el proyecto Waves y otros, el CIE. Hay varios proyectos que se llaman a cabo que están encajando el GEP en este esfuerzo. ¿Por qué necesitamos el GEP? ¿Cuál es el papel? El mismo. Ya sabemos que el primo del GEP, que es el Producto Interno Bruto, brinda una señal clara del desempeño económico, lo que en inglés denominamos pues un número de, bueno, encabezado. Y el Producto Ecosistémico Bruto deja fuera la naturaleza, cómo la naturaleza contribuye al bienestar. Sin una medida de desempeño ecológico solemos dejar de lado el tema de la naturaleza en la economía y en las decisiones del gobierno, especialmente en el entorno económico y al detrimento de la naturaleza y de nosotros mismos. Entonces, lo que está intentando hacer el Producto Ecosistémico Bruto es una señal clara del valor de la naturaleza y cómo contribuye el capital natural al bienestar humano y hacer y hacer para la, o sea, lo que hace el PIB para la economía comercial, queremos que el PB o GEP haga lo mismo para la naturaleza. Entonces, más allá, bueno, voy a referirme al P y B, entonces, porque las femininas están denominadas así. Entonces, la idea es referirnos a los sistemas económicos que apoyan nuestro bienestar también y ese esfuerzo comisionado por el gobierno francés hace 10 años al el Maccassian University Stiglitz, que son premios Nobel en la economía y se refiere que para la sostenibilidad económica tenemos que ir más allá e incorporar el valor del capital natural. Allí se propuso inicialmente y hay una oportunidad importante en China para hacer precisamente esto. Entonces, China es un país importante en este esfuerzo y convencionalmente mide el crecimiento económico que ha sido lo más rápido a nivel mundial y en las últimas décadas ha tenido una reducción significativa en su capital natural con la contaminación del agua y del ambiente. Hay un reconocimiento desde las altas esferas del gobierno que es importante para el mantenimiento, para el capital natural. El presidente Xi Jinping dice las aguas cristalinas y las montañas verdes son tan valiosas como el oro y la plata. Y China pues tiene su sueño que se llama el sueño de China y ha perseguido este sueño que es ser la civilización ecológica del siglo XXI. Entonces, ¿cómo el PIB es tan importante el PIB? Entonces, en China existe el objetivo de desarrollar esta contabilidad y tiene varios papeles importantes que puede fungir. Puede revelar la construcción de los ecosistemas a la economía del bienestar humano, mostrar conexiones ecológicas entre regiones y brindar una base para la compensación y los que se benefician de los ecosistemas y sus servicios y brindarlos estos sistemas. Y también es una métrica de desempeño para los funcionarios gubernamentales. Entonces, el PIB va a registrarse con el PIB porque en China es así de importante. ¿Cuál es la relación entre el PIB y el PEP? Pues el PIB mide el valor de los bienes y servicios que fluyen en la economía. Incluye varios aspectos que no tienen que ver con la naturaleza y temas que en verdad son ecosistemas de los servicios de los ecosistemas, como la madera y también la pesca, por ejemplo. Eso es parte del PIB. Pero muchas veces lo que brinda la naturaleza son sistemas que están fuera de los mercados naturales, que es el valor del hábitat para la biodiversidad, el valor del agua limpia, del aire no contaminado. Son beneficios capturados como parte del PIB. Entonces, hay un traslape entre el PIB y el PEP, pero el PEP captura o intenta capturar el valor pleno de lo que brinda la naturaleza a la economía y el bienestar humano. Ahora voy a hacer una observación más hablando de los esfuerzos relacionados. El PIB, igual que el PIB, es una medida del ingreso actual, pero también hay una medida importante de la riqueza, el valor de los activos de la sociedad. Entonces, en conjunto con una medida como el PIB, es importante tener una medida de los activos del capital natural y ver si eso está aumentando o reduciéndose. Y es importante para el desarrollo sostenible en China, además de tener una medida de PEP, hay esfuerzos para poder, pues, tener modelos de cuentas de capital natural. Entonces, voy a referirme por unos minutos entre la relación de PEP y otros esfuerzos. Voy a referirme a cuatro. Uno es el sistema de Naciones Unidas de las cuentas ambientales y económicas, especialmente las cuentas de ecosistemas, medidas de la riqueza inclusiva, inclusive, perdón, y el trabajo que realiza el Banco Mundial a través de varios programas y también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, el sistema de cuentas ambientales y cuentas de ecosistemas, muchos de ustedes quizás saben que al principio de año se adoptaron las cuentas de ecosistemas como parte formalmente como una estadística y que forma parte ahora del sistema de las Naciones Unidas y que espera que los países, pues, aborden, incluía el PIB y ahora va a incluir el PEB. El PIB se incluyó. Cuando se hizo este anuncio formal y podemos ver cómo ellos definieron el PEB y el profesor, según el profesor Yun, presentó en China. Hay esfuerzos en la economía para derivar la riqueza inclusiva, que es una medida de activos de los bienes. No es comparable a nivel directo con el PEB con respecto al flujo de beneficios. Ahora, lo que hace es capturar el valor agregado de todos los bienes y el capital humano, capital social, capital manufacturado y poder traducirlos a una métrica común monetaria. Es equivalente a tener cuentas monetarias, digamos, en conjunto con medios de ingreso de PIB y PEB. Es importante observar, no obstante, que hay temas complejos con respecto a datos, temas técnicos y hasta el momento los esfuerzos se han enfocado en medidas que se convierten a términos de dólar. Entonces, el valor de los cuentas de recursos naturales se enfocan en el valor de cuentas ecológicas. El Banco Mundial está liderando varios programas y proyectos relacionados a esto, promover y capturar la naturaleza, los bienes ecosistémicos y natural, el capital natural. Y tienen varios informes que presentan cada año sobre la riqueza cambiante de las naciones que refleja el valor del capital natural. En septiembre de este año 2021 se publicará el siguiente informe. También hacen una contabilización de la riqueza y Colombia forma parte de este esfuerzo y tienen un esfuerzo que publicaron a inicio este mes, que es el caso económico para la naturaleza y que se refiere a un modelo global terrestre económico de NACAP y GTAP. Y también el banco, el BID, también está realizando o prestando informes sobre un modelo, un modelo económico ambiental. Y hay muchos otros informes que están siendo preparados, pero es un momento en donde hay una gran cantidad de progreso rápido. La importancia de tener medidas como PEB está siendo pues algo cada vez más importante para muchos. Y la idea es pues tender puentes y poder brindar mejores medidas para lo que realmente se considera de valor. Al igual que el PEB inició porque, perdón, al igual que el PIB inició porque no había señalización de el desempeño de la economía durante la gran depresión en la década de los 30, en 1930, la actual gran degradación del capital natural nos están impulsando como sociedad de contabilizar mejor las métricas de los servicios ecosistémicos y nuestro capital natural y así crear un desarrollo sostenible. Quiero agradecer a un gran equipo de colaboradores en China y fuera de China, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor Polatsky. Excelente presentación y ya tenemos comentarios y preguntas en el chat basado en los comentarios del doctor Santiago y varias actualizaciones del Camilo. Vamos a mantener el conversatorio a través de la sesión de preguntas y respuestas y vamos a recopilar las preguntas. Gracias, claro, a medida de lo posible. Es un gran placer presentar a la doctora Gretchen Daly. Ella es con fundadora y directora del proyecto de NACAP en la Universidad de Stanford. Usted tiene la palabra, doctora Gretchen. Fantástico, estimados y estimadas, buenos días para todos. Muchas gracias por traer este momento que tenemos juntos. Pueden verme bien. Lo siento. Estamos muy emocionados por la oportunidad de aprender a ustedes y trabajar con ustedes para proteger el medio ambiente de Colombia. Y abrir, como dice Santiago Aparicio, un camino para desarrollo sostenible y verde. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar juntos en un esfuerzo tan pionero y tan necesario como este que dice Steve Polatsky. Y estamos muy comprometidos con apoyar el liderazgo global de Colombia con Santiago Aparicio y con todos de ustedes en ese camino a desarrollo verde e inclusivo. Y ahora daré mi charla en inglés, pero espero trabajar con ustedes en persona en Colombia pronto. Y voy a empezar ahorita con mis días positivos. Momentito. ¿Pueden ver este bien? ¿Pueden ver este bien? ¿Es un thumbs up? ¿Qué pena, estoy hablando en español? Estoy hablando en inglés, en el canal de español. Me disculpo. Escuchamos una explicación bastante clara y contundente del doctor Santiago Aparicio y el doctor Steven Polatsky con respecto al motivo y también el cómo necesitamos avanzar esta vía de desarrollo que es verde e inclusiva y cómo el PEB puede ayudarnos a entender el valor del capital natural y transformarnos o transformar esto para algo del futuro, para el 2030. Necesitamos una señal clara, fácil de entender y métricas para guiar las inversiones y poder medir el desempeño. Cuando nos referimos al cómo, solo voy a mostrar el trabajo que ya hemos estado realizando conjuntamente a través de varios años, a través del proyecto de capital natural y esfuerzos conexos para apoyar el cambio que buscamos. Primero, al desarrollar conjuntamente la ciencia con varios líderes en varios aspectos, así con ustedes, líderes como Colombia y hacer un abordaje o que sea, que se pueda ejecutar y conectar la tecnología que tenemos ahora para poder, pues, detectar el valor de la naturaleza y el cambio que implica. Alrededor del mundo y llevar la ciencia y tecnología y fundirla de una manera útil para tomar decisiones informadas e impulsar la inversión en la regeneración, recuperación de la pandemia y en el bienestar. Este desarrollo que realizamos conjuntamente lo hacemos con líderes. Aquí mostramos el esfuerzo en Costa Rica con el equipo de China liderado por expertos económicos y de planeamiento dentro y fuera del gobierno. También trabajando con varios otros expertos y también con instituciones académicas de investigación técnicas enfocado en el aspecto político, empresarial y finanzas y varios otros sectores. Hemos desarrollado en conjuntamente un sistema que se denomina invest y es un sistema, una aplicación de software para que este esfuerzo sea convertido en acciones. Y tal como dijo la doctora al inicio, donde y cuánto proteger y el valor de la naturaleza para las personas en diferentes contextos y vías de desarrollo. Este sistema integrado ahora está siendo utilizado en aproximadamente 185 países y ahora, gracias a los excelentes esfuerzos del Steve Pulaski, de Mary Rackle House y muchos otros en este equipo internacional, está siendo adoptado por redes de ciudades a nivel global. Estamos viendo la aplicación, por ende, de este trabajo en muchas regiones y en América Latina, en el Caribe, vemos resultados notorios como apertores de una vía para poder escalar y poder y poder incorporar estas vías de capital natural y esto lo estamos produciendo a planificación del gobierno en ciudades verdes. Y hay muchos otros esfuerzos que se llevan a cabo en zonas específicas hay un enfoque en la resiliencia a nivel costero, climático, en poder obtener agua dulce y avanzar normas a través del sector privado. Y es fruto de utilizar un abordaje universal, medible para el PED y desarrollar políticas y finanzas. Se está desarrollando a través del BID y la idea es escalarlo en América Latina y el Caribe. Aquí vemos Luis Alberto Moreno que transformó el banco y lanzó e impulsó cambio convincente durante su presidencia. Y viendo el PED hay un abordaje co-desarrollado de la ciencia, tecnología, datos y conectarlo a distintas escalas a estudios de campo. También para poder contabilizar el capital natural, utilizar invest para evaluar el capital natural y poder evaluar el PED. Y con respecto a los usos que mencionó Steve, número uno es eliminar la contribución de los ecosistemas a la economía y sociedad. Dos, informar inversión, compensación e inversión financiera en distintas regiones y países. Y finalmente evaluar políticas e inversiones y poder rastrear el progreso a lo largo del tiempo. El avance del PED está siendo apoyado para su adopción por no solo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID en Colombia y muy pronto otros países de América Latina, pero también por el Banco Interamericano de Desarrollo que apoyó el desarrollo del PED desde el inicio y está promoviendo. Bueno, hay muchos países, más de siete países asiáticos, de grandes países asiáticos que están solicitando apoyo en poder activar el PED desde que la ONU aprobó PED como una métrica global. El Banco Mundial también es un proponente del PED también es a través del GIF y después en octubre vamos a trabajar conjuntamente en África del Sur y con instituciones de desarrollo en el continente africano para desplegar el PED pero es una gran fortuna poder apoyar a Colombia en poder impulsar esta transformación y poder pues aprovechar el momentum y poder escalarlo para poder guiar inversiones con nuevos datos y la ciencia y conectar las políticas, el planeamiento, finanzas y la práctica y demostrar resultados equiposos en zonas claves y a lo largo del país y en escalar y acelerar la recuperación que queremos lograr y la regeneración. Muchísimas gracias por su atención y estoy muy emocionada por poder trabajar conjuntamente con ustedes y escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Excelente, gracias Gretchen. Excelente presentación. Por favor, sigan agregando sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Veo que ya lo están haciendo. Muchas gracias. Tenemos una presentación más antes de tomar una pequeña pausa y seguimos con la discusión después de la pausa. Aquí vemos algunos comentarios del profesor Oiyong. Él es el profesor y director del Centro de Investigación de Ciencias Ecoambientales de la Academia China de las Ciencias. Tal como explicó Tom, él lamenta no poder estar hoy en día pero ha grabado unos comentarios para ustedes que vamos a compartir. Y tenemos al profesor Tom para poder responder a preguntas con respecto a todo lo que ha hecho China en este esfuerzo de las cuentas de capital natural y el PEB. Es muy importante ver todo el trabajo que han hecho. Entonces, Lori, usted va a compartir la presentación, ¿verdad? Sí, si me dan un momento, por favor. Muchas gracias. Esta presentación tiene subtítulos, así que no voy a estar interpretando. ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? We just saw the front of it and now we're seeing your Windows screen. There it is. Thank you. Gracias. ¿Es todo el able to hear? No, 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 no. We can see it. It was advancing, but we can't hear anything. Okay, I think it's because we have the interpretation on. Let's try it one more time. And now it's on like this third or fourth slide. Are you able to hear it now? I can't. I don't know about others. Oh, it's just getting louder. I think it was a volume problem. I think it's a volume problem. I think you got it there, Lori. It was just turned way down. I could hear Tong's beautiful voice. A voice for radio. Is it still, Lori, are you still working on the volume? Yeah, it's funny. And now we can't hear it. I wonder if you try starting over. And I don't know what the fix is. Sorry about that. Let me try starting over. Yeah, it's okay. We'll get it. Okay. Greetings, distinguished guests. I am Chinese Academy of Sciences. Now we have good volume and no video, but that was good volume. We're going to get it. I'm very sorry about this, everyone. It's okay. It's a challenge. You're doing great. Greetings, distinguished guests. You got it. Great, Lori. I am Chinese Academy of Sciences. Thank you. I will introduce you to Gross Ecosystem Product, or GEP. The content of my presentation will cover five dimensions shown here. To put it simply, I hope to answer the questions, what is GEP? How do we measure GEP? How do we apply GEP? First, allow me to describe why GEP has been proposed and its conceptual basis. In other words, what is GEP? A country, a region, or a city can be considered as a human, natural system, which includes the subsystems of economy, society, and nature. Gross Domestic Product, or GDP, is widely used to assess the performance of economic systems, while the Human Development Index is used to assess the state of social systems. However, we lack an indicator to assess the contributions of nature to human well-being. Therefore, there is an urgent need to develop a way of measuring how nature benefits humanity. In order to advance the construction of ecological civilization in China, China's president, Xi Jinping, has proposed that lucid waters and lush mountains are worth their weight in gold and silver, and emphasize the significant value of nature for human development. Realizing this goal requires In order to account for the contributions of nature to humanity, we define GEP as the aggregate value of final ecosystem goods and services provided to people in a given area. Ecosystem assets are natural resources that provide ecosystem goods and services, including forests, grasslands, wetlands, marine ecosystems, human-managed ecosystems such as farmlands and urban parks. GEP and GDP are different indicators, but the two are also related. GDP covers mining, manufacturing, construction, transportation, communications, commerce, and finance, along other sectors. GEP primarily covers water retention, flood mitigation, soil retention, pollination, carbon sequestration, pollution filtration, and so on. However, some goods and services are included in the accounting of both GDP and GEP, such as agricultural products, forestry products, ecotourism and leisure, and hydrology, among others. Now, let us move to GEP's accounting framework. GEP accounting guidelines mainly take into consideration the following five aspects. One, accounting for the monetary value of ecosystem goods and services in a specific location. Two, accounting for the use of ecosystem goods and services, including direct and indirect use value. Three, accounting for final ecosystem goods and services, including material goods, regulating services, and non-material services. Accounting first for the functional quantity of ecosystem goods and services, that is to say, their biophysical value, and then determining the price of each ecosystem good or service, which together with the corresponding biophysical value, provides the monetary value. The ecosystem goods and services indicators used in GEP accounting are shown here. Material goods include food, herbs for traditional Chinese medicine, water resources, nature-based energy sources, and raw material. Regulating services include water retention, carbon sequestration, water quality improvement, air quality improvement, soil retention, and flood mitigation. Non-material services, also known as cultural services, include recreation, ecotourism, and aesthetic experiences. In GEP accounting, the first step is to determine the list of ecosystem goods and services in the accounting area. Then, based on ecological and environmental monitoring and statistics from relevant sources, we can get the necessary data for GEP accounting. Next, we calculate the functional or biophysical quantities of ecosystem goods and services and at the same time determine their associated prices. Finally, we calculate the account area's GEP, which is the sum of material goods value, EMV, regulating services value, ERV, and non-material services value, ECV. This table shows the specific methods used to calculate the functional quantity and monetary valuation of different ecosystem goods and services. For instance, food production values can be derived from available statistics and market prices. Pollination values come from pollination model calculations. Water retention values are based on hydrological monitoring and water balance models, and ecotourism values can be calculated on the basis of tourist visits and the travel cost method. Now, I will introduce how GEP accounting pilot demonstrations have been carried out in China. At present, GEP accounting has been carried out in at least four provinces, more than 10 cities and over 100 counties in China. Provinces include Qinghai, Guizhou, Inner Mongolia, and Hainan. In fact, every month there are new cities or counties that adopt GEP accounting. Here, I introduce GEP accounting in Qinghai province. Qinghai is located in western China, on the eastern side of the Qinghai Tibetan Plateau. Qinghai is the headwaters of the Yellow, Yangtze, and Mekong rivers. It is known as East and Southeast Asia's water tower. Qinghai covers an area of 722,000 square kilometers and has a population of 5.8 million people. Grassland is the main ecosystem type, including alpine meadow, alpine steppe, and other grassland types. Qinghai is also a global biodiversity hotspot, home to many rare and endangered animals, such as Tibetan antelopes, snow leopards, wild yak, Bactrian camels, Asiatic wild ass, and black-necked cranes. This table shows the types, functions, and economic values of ecosystem goods and services in Qinghai. These include material services, water supply, flood mitigation, soil retention, non-point pollution prevention, water purification, air purification, sandstone prevention, carbon sequestration, ecotourism, among others. The value of water-related ecosystem services accounts for 58% of Qinghai's GEP. In 2015, Qinghai's GEP was 185.5 billion RMB. The value of material goods accounted for 64.6%, the value of regulating services accounted for 23.7%, and the value of cultural services accounted for 11.7% of the total. We further assessed different ecosystem goods and services contributed by different areas of Qinghai. For instance, the value of agricultural goods mainly came from Haibei and Haixi prefectures. The value of animal husbandry mainly came from Yushu prefecture. The value of water resources primarily came from Yushu, Guolo, and Hidong. And the value of carbon sequestration came mainly from Hidong, Hidong, Guolo, and so on. We also analyzed the other areas of China that benefit from Qinghai's ecosystem goods and services. We found that there were 16 provinces that benefited from Qinghai's water retention services, especially Ningxia, Shanxi, Henan, Shandong, and other provinces in the middle and lower reaches of the Yellow River. Additionally, more than 20 provinces and cities benefited from the ecotourism services offered by Qinghai. All provinces and urban regions in the Yangtze River Basin benefited from Qinghai's flood mitigation services. We also analyzed the changes in Qinghai's GEP from 2000 to 2015, finding that the value of material goods increased by 82.6%, the value of regulating services increased by 9.8%, and the value of non-material services, mainly ecotourism, increased by 408.8%. Now, let us move to the application of GEP accounting. This framework diagram shows the application of GEP to decision-making. First, GEP accounting can be used to help meet policy and administrative goals. Second, GEP accounting can be used for land use and infrastructure planning, allowing us to evaluate how changes impact ecosystem goods and services. Third, GEP accounting can be used to formulate eco-compensation policies, particularly in terms of determining reasonable payment amounts. Through these applications, we can promote ecological protection and restoration, improve ecosystem assets, enhance the supply of ecosystem goods and services, and grow GEP, leading to a greater ability for nature to contribute to human wellbeing. In China, government departments have actively promoted the application of GEP research. For instance, the Chinese Academy of Sciences has supported the research and development of GEP accounting methods and demonstrations of application. The Ministry of Science and Technology, the Standardization Administration, and the Ministry of Ecology and Environment have supported the creation of technical standards for GEP accounting. The National Development and Reform Commission, or NDRC, and the Asian Development Bank have backed methodology to apply GEP accounting to the evaluation of provincial, municipal, and county-level eco-compensation policies. The Ministry of Ecology and Environment has also supported the organization of training for GEP accounting. Finally, local governments have supported the application of GEP accounting to evaluate the effectiveness of ecological protection and green development. The application of GEP accounting in China has five dimensions. First, it can be used to evaluate government and policy effectiveness, as has been the case with the NDRC, the Ministry of Ecology and Environment, the provinces of Inner Mongolia, Guizhou, Qinghai, and Zhejiang, and cities such as Shenzhen, Shunde, and Tonghua, among others. Second, GEP accounting can be used to determine eco-compensation, as in lishui, poor, and other cities. The amount of compensation payment is determined based on the level and associated changes of GEP. Third, it can be used to assess sustainable development, namely the coordinated development of nature and humanity, as reflected in the changes of and relationship between GEP and GDP. This has been the case for the large cities of Shenzhen and Zhuhai. Fourth, GEP accounting can be used for policy or corporate decision making, as demonstrated by Zhejiang province, the cities of Lishui and Fuzhou, and Ant Forest. Fifth, GEP accounting can be used to assess the contributions of nature or ecosystems to people, as in Qinghai province and Guangzhou prefecture, among other places. Now, let us move to the main findings and challenges of GEP accounting and application. The application of GEP accounting in China has yielded five main findings. First, GEP provides an intuitive way to convert ecosystem services into monetary value and to understand the value of nature's contribution to humanity. Second, GEP provides policymakers with a clear and convincing indicator of the value of ecosystem services. Third, GEP can be used to evaluate the effectiveness of government and policies in terms of conservation, land use, and infrastructure planning. Fourth, GEP can provide the basis for determining reasonable eco-compensation levels. Finally, as shown by GEP accounting in Qinghai and other parts of China, the data methods already exist to enable GEP accounting to occur in different countries around the world. However, GEP accounting also faces several challenges. First, there are data limitations. For instance, existing environmental monitoring systems were not designed to carry out ecosystem service assessment and accounting, so monitoring data cannot meet the needs of GEP accounting. Second, many quantitative methods and models of ecosystem services are not completely accurate and need further refinement. Third, many ecosystem services lack market prices, which means other valuation methods are acquired, which then mean that this may influence applicability. Fourth, current accounting methods often make it difficult to distinguish the value-added contribution of human input. Finally, in China's GEP accounting, ecosystem service indicators are not comprehensive, and there are many ecosystem services that have not yet been accounted for, such as the value of ecosystem-based oxygen provisioning in high-altitude environments like the Qinghai-Tibetan plateau, health-related ecosystem services, and the full value of cultural services. To address the problems faced by GEP accounting, we have three recommendations. First, the standardization of GEP accounting methods should be promoted so that comparable results can be obtained for different regions and from different researchers. Second, environmental monitoring systems should be upgraded to provide stable data sources for GEP accounting. Third, pilot projects for GEP accounting in different countries should promote development that is green and inclusive to improve applicability. The development of GEP accounting and its demonstration applications in China have been the products of international cooperation. Members of this collaborative team include those from the Research Center for Eco-Environmental Sciences of the Chinese Academy of Sciences, the Natural Capital Project, China's National Bureau of Statistics, and other experts from the United States, the United Kingdom, and local governments across China. Our research has received support from the Chinese Academy of Sciences, the Ministry of Science and Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Ecology and Environment, the Standardization Administration, and the Bureau of Statistics, as well as their support and collaboration. The Natural Capital Project, Asian Development Bank, United Nations System for Environmental Economic Accounting, and other partners. This is the conclusion of my presentation. Thank you. Okay, that was great. Thank you, Lori, for the technical help and Tom for the wonderful narration. So I'd like to have a few- Thank you, Lori, for the technical help and Tom for the wonderful narration. So I'd like to- We have a few- Varias preguntas en la sesión de preguntas y respuestas y vamos a iniciar el conversatorio. Steve, hay una pregunta de parte de Mary, la autora Londoño y Mary Londoño y dice el método de cálculo del PEB prevé la tributación efectiva y el análisis realizado en distintos entornos económicos muestran el uso de recursos naturales que incluyen también las tasas de efectivas de tributación, pero muy reducida. La excelente pregunta. La La pregunta también surgió en China, en Shanghái, en otras zonas, nos enfocamos en el valor total de los sistemas de los servicios ecosistémicos y no nos preocupamos más sobre la distribución de los beneficios entre la tributación del sector que van al sector público y lo que iba a las a los al sector doméstico. Y privado y privado y empresarial. Y la idea es rastrear la distribución de los beneficios a las entidades gubernamentales, además de las empresas y también a nivel pues residencial. Como el sistema de cuentas económicas también es rastrear el total y la distribución de distintas entidades. Entonces, si se puede incorporar, incorporar la tributación y el flujo de beneficios al gobierno y lo que se mantiene en el sector privado. Y la segunda parte de la pregunta sobre el uso. Sí, rastreamos bien aquí en beneficio en donde se está brindando el servicio en las cifras que se mostraron, que mostró. En la prestación de la China, si es un servicio relacionado al agua y es una provincia como Shanghai, Rio Ajo, que beneficia del ese suministro aumentado de agua fresca o agua más limpia. Entonces, sabemos quién está utilizando el recurso y los beneficios que obtienen. Muchas gracias, Steve. Excelente. Y gracias también por la pregunta. Tenemos una pregunta para Gretchen de un asistente anónimo que ha sido muy activo en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por sus preguntas. ¿Cómo cuantificamos el deterioro actual de los ecosistemas? Los números del informe del planeta vivo del WWF brinda muchas alertas y también otros informes. Es importante mostrar la urgencia del cambio. ¿Cómo podemos cuantificar el deterioro actual antes de pensar en cómo, bueno, formar, forjar el camino del futuro? Muy importante esta pregunta que se conecta también a todo este tema. Básicamente hay dos vías principales. Una es a través del monitoreo directo, tal como el profesor Wutong describió en la presentación con el profesor Oiyang. Eso involucra investigadores con buen entrenamiento técnico, utilizar a veces tecnología o métricas o medidas directas de la coberturas de la cobertura y la calidad de la vegetación, tal como los manglares o pastizales o las selvas tropicales. También rastrear el cambio en la abundancia y el tipo de aves o mamíferos u otra biodiversidad. Otra manera de medir, perdón, hay tres maneras de medir. Segundo, es ver los resultados de sistemas de producción y rastrear el cambio en la producción. Por ejemplo, ecosistemas de pastizales con animales de pastoreo, con sistemas de pesca y el rango de sistemas de producción marina. Y tercero, utilizar la tecnología. Y eso está mejorando realmente a través de imágenes por satélite y la teledetección. Y eso involucra conectar cambios que se pueden detectar a través de estos sensores y mostrar cambios en el suelo o en el agua. Y eso también está mejorando dramáticamente. Son los abordajes principales y tenemos datos suficientemente buenos con respecto a distintos tipos de cambio para lanzar o realizar la contabilidad PEB ahora. Pero como enfatizó el profesor Wootong, sería de gran aporte lanzar más monitoreo sistemático de atributos claves ecosistémicos y beneficios claves para poder mejor rastrear los cambios y mejor poder entender en dónde las inversiones están realizando cambios. Y gracias por su excelente pregunta. Gracias, Breton. Y es realmente un excelente, pues, una serie. O sea, eso nos brinda o nos da la pauta para la siguiente pregunta. Es para Tom y es de Natalia. Y dice, ¿cómo calculó el valor económico de los servicios ecosistémicos que no tienen valor de mercado, tal como los sistemas culturales? Y Diego también preguntó qué son las fuentes que utilizó para establecer los precios de los servicios ecosistémicos. ¿Puede abordar usted la pregunta, Tom? Gracias por las preguntas. Para obtener precios de los servicios ecosistémicos que carecen de precios, pues, hay varios métodos que son utilizados frecuentemente en la investigación de la economía ambiental. En la presentación se mencionó el método de costos de viaje y los servicios no materiales nos enfocamos en el ecoturismo. En China, para los cálculos FEB, el método utilizado en las fuentes de datos eran, en su mayoría, basado en las visitas de los turistas. Y los datos se obtuvieron de estadísticas oficiales, pues, son cifras del gobierno local, del ministerio de turismo. No es un método, claro, ideal para obtener, pues, el valor general del servicio ecosistémico, de turismo. Pero con respecto a nuestra experiencia, era como el sector que tenía las figuras más fiables o las figuras más fiables. Gracias, Tom. Nos queda poco tiempo, pero solo quería observar que, Santiago, pues, tenemos una pregunta de la señora Yolanda Casayas. ¿Podría usted responder? Y usted puede conseguir, y gracias por su trabajo en responder a las preguntas y respuestas. Pregunta para Santiago Paricio. La evaluación de los servicios ecosistémicos en Colombia se ha desarrollado para nosotros y es difícil, pues, escoger un método adecuado para evaluar y cómo podemos obtener, cómo podemos hacer una mejor labor en este ámbito. Yo creo que lo más importante, viendo las dificultades que hay para precisar esa información, es devolvernos a un caso específico. Nosotros lo hemos hecho, como mencionaba, tanto en el Golfo Morrosquillo, pues, en la colaboración con NADCAP de la Universidad de Stanford y con el proyecto Mipáramo, que estamos, donde estamos colaborando con la cooperación suiza. Entonces, lo que yo invitaría, Yolanda, es, pues, revisar luego internamente, a ver a nivel micro específicamente cómo en esos dos ecosistemas nos hemos aproximado a resolver esas complejidades que hay para lograr esa cuantificación. Entonces, con mucho gusto estaré muy atento. Ahorita pongo en el chat el correo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Ok, tenemos excelentes preguntas y vamos a continuar la discusión en el chat box escrito. Voy a presentar a la doctora Alejandra Echeverry, quien es de Colombia y es líder, pues, en este esfuerzo de conectar Colombia con la contabilidad del PEP en Colombia. Le doy la palabra, doctora Alejandra. Muchas gracias, Mary. Gracias a todos. Buenos días. Yo soy Alejandra Echeverry. Soy investigadora de la Universidad de Stanford. Hoy los llamo desde Manizales, Caldas, que aquí nací y es el territorio ancestral de la etnia Emberachamí, que significa habitante de montaña. Hoy tengo el gusto de moderar el panel de expertos y expertas colombianas para que tengamos un debate acerca del futuro de las cuentas ambientales de Colombia y específicamente sobre el producto ecosistémico bruto. Para esto, voy a presentarles a nuestros panelistas y recordar a los panelistas de hablar pausadamente por qué Thais está interpretando. Entonces, cuando los llame, por favor pongan su video. Tenemos al profesor Diego Andrés Covaleda, coordinador de conceptos alternativos de las cuentas satélites del DANE, del Departamento de Estadística de Colombia. Buenos días. Tenemos al señor Bayron Cubillos, economista y magister en Economía de Biofin, de PNUD Colombia. Bienvenido, Bayron. Tenemos a la doctora María Cecilia Londoño, investigadora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt. Bienvenida, doctora. Y al profesor Juan Carlos Mendieta, de la Universidad Nacional. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Quisiera empezar con una pregunta para los profesores Diego y Juan Carlos. ¿Qué elementos de los presentados en la metodología para la estimación del producto ecosistémico bruto aplican en Colombia? Y de los que aplican, ¿cuáles consideran deseables? Les doy la palabra. Diego, puedes empezar. Gracias, Alejandra. Buenos días para todas y todos. Primero que todo, agradecer la invitación a este espacio tan importante. Para nosotros es muy valioso poder participar en estos espacios de discusión alrededor del tema. Como mencionó Alejandra, mi nombre es Diego Cobalea. Soy el coordinador de las cuentas satélites de conceptos alternativos de la Dirección de Cientestes y Cuentas Nacionales del DANE. Entonces, para abordar un poco esta pregunta, lo primero es mencionar que, bueno, el DANE es la autoridad en Colombia encargada de liderar el desarrollo de las cuentas económico ambientales en Colombia. En este orden de ideas, desde el DANE hemos avanzado en la implementación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica del SKAE Marco Central. Del SKAE Marco Central, como sabemos todos, probablemente hasta principios de este año, como nos mencionaron nuestros antecesores, se oficializó la metodología del Sistema de Contabilidad Ambiental Cuentas de Ecosistemas, es decir, del SKAE Cuentas de Ecosistemas, lo cual para nosotros es un, en términos metodológicos, es un aporte bastante valioso, porque con esta oficialización del estándar nos permitirá a nosotros tener esa línea guía para iniciar el desarrollo de la contabilidad ambiental y económica de cuentas de ecosistemas. Dicho esto, lo que quiero mencionar es, desde el DANE hemos avanzado de forma muy importante en la implementación del SKAE Marco Central y estamos precisamente en este proceso de avanzar en la contabilidad de ecosistemas, de modo que, teniendo en cuenta estas presentaciones de nuestros antecesores, muy importante, definitivamente fundamental, consideramos, es poder iniciar o continuar con el avance de esta contabilidad de ecosistemas. Dado que el Producto Bruto Ecosistemas tiene como eje fundamental las cuentas de ecosistemas, nosotros definitivamente consideramos que un elemento importante de esta metodología que hemos presentado es poder continuar avanzando en esta contabilidad de cuentas de ecosistemas, pero también algo muy importante que justamente mencionaba también Santiago al inicio de su presentación es lo que tiene que ver con la valoración de estas cuentas. Nosotros hoy en día, vuelvo y repito, hemos avanzado en la implementación del SKAE Marco Central mediante las dos, mediante contabilidad de flujos físicos y también monetarios un poco más limitados, pero muy importante, lo mencionaba por Santiago, pero también por el doctor Stephen, es avanzar en esa valoración de los diferentes servicios y activos ecosistémicos, de modo que esos son los elementos fundamentales que también identificamos importantes para poder iniciar esta estimación del JEP. Y finalmente, también mencionar que los procesos tecnológicos son de bastante relevancia en este tema, digamos que son bastante importantes, un poco también dada la limitación de información con la cual disponemos para desarrollar esta contabilidad. Encontramos que la implementación de procesos tecnológicos y de investigación alrededor son muy importantes y por lo tanto también sería un elemento fundamental en esta estimación y que sería muy importante, por supuesto, para Colombia y para el Departamento de Estadística. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Juan Carlos. Buenos días para todos. Básicamente, respondiendo la pregunta, yo quiero primeramente como hacer un antecedente muy importante, sobre todo para que los expertos internacionales sepan que Colombia es uno de los países pioneros por tener una constitución ecológica y eso es muy importante porque a partir de eso hay un tema muy clave y es la valoración para tener en cuenta cómo va la depreciación del capital natural avanzando a medida que se desarrolla la actividad económica. Y eso es muy importante porque básicamente la presentación sobre Producto Ecosistémico Bruto lo que nos muestra es que para Colombia hay un gran potencial de aplicación que básicamente arrancó desde el año 2003. En el año 2003 sale la resolución 1478, donde ya el Ministerio de Ambiente establece las metodologías de valoración económica que básicamente son las metodologías de precios de mercado, preferencias reveladas, preferencias declaradas y por ejemplo el enfoque de transferencia de beneficios que es un enfoque utilizado muy comúnmente hoy en los estudios de valoración económica ambiental, en los estudios de impacto ambiental sujetos al licenciamiento. Entonces, ¿qué es lo interesante? Colombia se podría decir que es uno de los países pioneros en avanzar en estos temas de valoración económica ambiental. Recientemente, la semana pasada, se publicó la metodología de avalúos ambientales que queda dentro del marco de la ley de Páramos 1930, donde se busca reconocer un valor de mercado, perdón, un valor ambiental a los ecosistemas paramunos en Colombia. Entonces, la reflexión que hago acá es que más tenemos que avanzar como en dos vías. La primera es cómo hacer más promoción de la valoración económica ambiental y la segunda es cómo integrar diferentes actores que, pues obviamente, dada la importancia de ese concepto, por ejemplo, es clave integrar el papel que tiene la ANLA en la internalización de costos ambientales, el papel que tiene el TAN en el seguimiento de esa depreciación de capital natural, pero también las corporaciones autónomas, ¿no? Por ejemplo, la Corporación del Valle del Cauca ha avanzado desde 2015 en estudios de valoración de servicios ecosistémicos, por ejemplo, para la Cuenca d'Agua, para la Cuenca Tuluá, y ellos han hecho este gran esfuerzo de hacer valoración y muy buenos ejercicios de valoración, incluyendo salud ecosistémica, para ver cómo optimizan la inversión en conservación y restauración. Entonces, como que la gran conclusión de esto, nosotros vamos en el camino que es, lo que necesitamos es como más eventos como este que nos integren, que comencemos, por ejemplo, a aprovechar todos los estudios que hemos hecho en el país para comenzar a aprovechar toda esa información. Muchas gracias. Ahora quería hacer unas preguntas para la doctora María Cecilia y para Bayron. ¿Cómo se incorporan actualmente el capital natural y los servicios ecosistémicos en las decisiones de política pública o de inversión que se toman en su institución o que su institución ayuda a guiar para que el gobierno las tome? Doctora María Cecilia. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a contestar tu pregunta a través de unas reflexiones que tengo sobre el IEP. Finalmente, esta es una métrica que se basa en el mercado principalmente. Cuando pensamos en economía, pues estamos muy sujetos a esos valores económicos del mercado. Entonces, digamos que cuando uno va a usar esta métrica en algún proceso, digamos, de toma de decisiones, yo siento que hay tres factores que están inmersos dentro de esta métrica. Uno es el cambio en el tipo de productos y servicios que se están generando. Otro es en los cambios en el mercado de estos servicios y productos que se generan. Y otro es el cambio en el estado de los ecosistemas, en el stock, en la estructura y función. Digamos que esas tres cosas se mezclan dentro de una sola métrica. Y digamos que mi reflexión es un poco a que si uno puede agregar esta métrica en esas tres cosas, va a ser mucho más fácil de utilizar porque vamos a saber hacia dónde hay que guiar las acciones. Si, por ejemplo, el producto ecosistémico bruto está aumentando en un lugar, es debido al cambio del tipo de productos que se están generando de servicios o a una respuesta del mercado, más no a una mejora de la condición de los ecosistemas, las acciones son distintas. En cambio, si ese producto ecosistémico bruto está aumentando, dado a que la condición de los ecosistemas aumenta y la provisión, digamos, sus funciones y su stock mejora y la provisión de servicios incrementa, es una situación distinta. Entonces, yo pues siento mis reflexiones cómo hacemos que esta métrica la podamos desagregar, la podamos entender, la podamos comunicar, para que las corporaciones, las autoridades, los investigadores puedan usarla de una manera más clara. Esa sería mi primera reflexión como en torno a este tema. Y ahora lo segundo, que es muy importante para el Instituto Humboldt, que además lo mencionaron los ponentes anteriores, es que esa parte de medir, digamos, el stock, que yo lo voy aquí a dividir un poquito entre la estructura y la función, necesita y requiere mucho más monitoreo en nuestro país. Tenemos datos, hemos avanzado, hay grupos de investigación y los institutos de investigación han hecho un esfuerzo muy grande y se ha mejorado muchísimo la comprensión del estado de la biodiversidad. Sin embargo, necesitamos aumentar ese monitoreo y mejorarlo, fortalecer esos sistemas de monitoreo de la biodiversidad y mejor de los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cómo llegamos a que esta medida también sea, no solo estandarizada, digamos, en su fórmula y su cuantificación, sino también en qué cosas debemos medir? Y para esto quiero también añadir que con CEA, la Red de Observaciones de Biodiversidad Global, que se llama Geobond, está trabajando para hacer un mapeo de unas variables esenciales de biodiversidad que se deberían medir para poder medir estos stocks y, bueno, que en el CEA va más hacia la extensión de ecosistema y la condición del ecosistema. Entonces, ¿cómo podemos decir o guiar, tratar de simplificar qué medimos? Y que es una de las preguntas que también el público hacía. ¿Qué hay que medir para poder lograr llegar a tener este indicador, este índice? Entonces, mis reflexiones son por ahora esas dos. Y, chiquito, voy a hacer la cuña de la valoración. Bueno, de pronto hay que pensar no solo en la valoración económica, sino en esa valoración integral donde investigadores de Colombia han hecho un gran trabajo también y Colombia es pionera en ejemplo a nivel mundial de las valoraciones integrales. Entonces, sería muy interesante también pensar en que empezó Santiago diciendo lo que no valoramos, proteger lo que no valoramos es muy difícil, pero es que también hay que entender que hay muchas maneras de valorar las cosas y no solo la biodiversidad, no solamente desde lo económico. Entonces, creo que hay que pensar también en eso un poco, dado el avance que Colombia ha tenido en ese tema. Muchas gracias. Y ahí tal vez si puedes explicar muy rápidamente en una frase a qué te refieres con valoración integral para las personas de la audiencia que no conocen el trabajo, sobre todo la metodología del Humboldt, rápidamente, ¿qué significa valoración no económica? Pues creo que lo mejor es que lean, digamos, el tema de valoración integral es un desarrollo hecho principalmente por un investigador que se llama Alexander Rincón. Él lo empezó a hacer en el instituto y ahora él trabaja en la Universidad Nacional de Colombia y ha seguido desarrollando esto. y es pensar en que no solamente la valoración es económica. Como le digo, hay una valoración desde, digamos, unos beneficios y el bienestar humano y las contribuciones que la naturaleza nos da que va mucho más allá de poderlas medir económicamente. Entonces, ¿cómo se hace esa valoración integral que no solamente le pone un valor económico, sino también nos habla de esas otras dimensiones del bienestar que están asociados a la contribución de la naturaleza? Pero pues lo más recomendable, porque yo no soy experta en el tema, es que consulten los trabajos hechos por el investigador Alexander Rincón, que son muy buenos, muy buenos ejemplos, además, de cómo esto es implementado. Muchas gracias, doctora. Maestro Bayron Cubillos, su intervención. Hola, Alejandra, ¿me escuchan? Gracias. Muy buenos días para todas y todos. Primero, agradecerles a ustedes por la invitación que le hacen al PNUD en poder participar en estos ejercicios tan importantes para consolidar información relevante en cuanto a la toma de decisiones. Yo soy profesional especializado en finanzas de la biodiversidad, trabajo en el PNUD, pero también trabajo en un proyecto que se llama Finanzas de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. Este es un proyecto que ha venido acompañando al gobierno nacional desde el año 2015. Es una iniciativa internacional respaldada ampliamente por la Convención de Diversidad Biológica, y es en el año 2010 en donde nace esta necesidad de apoyar a los países en la movilización de recursos para fortalecer las inversiones relacionadas con la gestión de la biodiversidad. Y con respecto a tu pregunta, me gustaría comentarles a todos los participantes y asistentes que Biofin, desde su fase de implementación, desde el 2015 y hasta el año pasado, desde su fase de formulación, desde el 2015 hasta el 2019 aproximadamente, ha venido haciendo la incorporación de esa dimensión del capital natural medido a través de las finanzas y de ese esfuerzo económico dentro de la formulación de política. Hoy en día acompañamos principalmente al Departamento Nacional de Planación, pero también acompañamos a otros actores de formulación de política como el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros. Y es que gracias a la metodología que se ha desarrollado a nivel internacional y que se ha aplicado hoy en día en Colombia, pues Biofin tiene cuatro escenarios, cuatro grandes etapas que han permitido incorporar y tener en cuenta la dimensión del capital natural y lo necesario que es dentro de la toma de decisiones. El primero, relacionado con la identificación de los actores institucionales a nivel nacional, a nivel territorial, regional y local, para promover unos escenarios de participación que contribuyen de manera eficiente a la gestión de la biodiversidad. Este fue el primer análisis que hizo Biofin cuando llegó a Colombia. El segundo y es un ejercicio que hemos venido actualizando y muy de la mano articulando con el Departamento Nacional de Planación y con el DANE, y es el tema de la revisión del gasto público, privado y de cooperación internacional. Un poco para reconocer ese esfuerzo monetario que hacen los agentes económicos en la preservación y la conservación de la biodiversidad. Y es que, si lo pensamos en un futuro, poder tener este indicador del Producto Ecosistémico Bruto, la idea es poder generar análisis que permitan ver cuál es ese esfuerzo fiscal que realizan los agentes económicos para poder reemplazar, conservar y proteger nuestro capital natural, al mismo ritmo que se está usando. Entonces, esta fue nuestra segunda fase. Actualmente tenemos una serie de 20 años que está publicada en la página del PNUD. Y nuestra tercera fase está relacionada con la valoración de las metas y las ambiciones de la política nacional de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Este fue un ejercicio que se hizo en compañía del Ministerio de Ambiente en el año 2017. Y a partir de ahí, pues, se genera este último ejercicio que es la identificación de las potenciales fuentes de financiación para ayudar a cubrir ese déficit de la financiación en la biodiversidad. Y es que, este es un ejercicio que requiere muchísimo apoyo. Hay muchos actores, o habemos muchos actores. El PNUD es uno de ellos a través de la iniciativa de Biofin, pero hay muchos organismos que han venido acompañando este proceso de generar mecanismos, proyectos de inversión relacionados con el cierre de esta brecha. Y acá podemos quedarnos hablando un poco más sobre el tema, pero rápidamente, cinco soluciones financieras que promovemos desde Biofin. El pago por servicios ambientales, las compensaciones ambientales para incrementar la inversión del sector privado, la inversión de las regalías y por supuesto el impuesto al carbono, la institucionalización, que es un ejercicio constante que venimos haciendo con Biofin, y la reforma de los incentivos que se han generado para incentivar los procesos productivos, pero que tienen una afectación dentro de la biodiversidad. Y todos estos ejercicios son los que venimos acompañando y pues los invitamos a que muy pronto puedan conocer estos resultados. Muchas gracias. Gracias, Bayron. Y creo que tenemos tres minutos más en este panel después de darle la palabra a Santiago. Entonces, tal vez, voy a hacer una segunda ronda que, desde su perspectiva y rápidamente, ¿cuáles consideran que son los siguientes pasos de Colombia en la contabilidad ambiental? una reflexión corta y podemos empezar en el mismo orden. Diego. Gracias, Alejandra. Bien, los siguientes pasos yo creo que los podemos nosotros agrupar en cuatro grandes pasos, ¿cierto? Esto es lo primero. Nos parece muy importante poder involucrar los procesos a representantes de alto nivel de las diferentes entidades. Esto con el objetivo de lograr un poco apropiar este tema de la alta dirección y que se logre pues gestionar la toma de decisiones alrededor de este importante aspecto, pero también, por supuesto, la asignación de recursos económicos que es tan importante para lograr el desarrollo de un tema novedoso como es el Producto Bruto de Ecosistemas. Lo siguiente es poder, un siguiente paso también podría ser consideramos nosotros incorporar temas, incorporar estos temas en los procesos de planificación con una visión a largo plazo. Nosotros hoy en día desarrollamos los documentos de política que son los COMPES que nos dan esa línea o esa línea guía para el desarrollo de determinados temas, específicamente por ejemplo para el tema ambiental solamente por nombrar dos de ellos, el COMPES de crecimiento verde que de hecho lo mencionamos hace un instante, pero también el COMPES de control de la deforestación y gestión sostenible de los bosques. Estos COMPES nos dan estas líneas guía o nos marcan un poco el camino a seguir en términos del desarrollo de estos temas importantes. Por eso es muy importante nosotros consideramos que un paso a seguir podría ser precisamente enfocar esfuerzos en la elaboración de estos planes a futuro. Como tercer tema, muy importante estos espacios precisamente en los cuales las discusiones pues enriquecen el proceso de formación y también desarrollar de repente otras actividades que contribuyan a el conocimiento y a la formación de los diferentes profesionales y hacedores de política y técnicos alrededor del tema muy importante y finalmente pues la gestión de recursos económicos. También es fundamental la cooperación internacional por ejemplo o al interior del país por medio de la oficina de planeación o la oficina de cooperación lograr la obtención de esos recursos que se requieren para poder iniciar el desarrollo del producto de ecosistemas. Gracias. Juan Carlos. Bueno, mis recomendaciones rápidas, bueno, primeramente es como homogenizar los estudios de valoración y por ejemplo ver el alcance que tiene cada enfoque, no casarnos con un solo enfoque. Por ejemplo, los estudios de valoración integral lo que buscan es modelar las preferencias sociales, los estudios de valoración económica desde el punto de vista antropocéntrico buscan ver cómo mejoramos las asignaciones y los estudios de evaluaciones ecológicas rápidas como que integran ambas cosas en una multidisciplinaridad que deberíamos explorar más a fondo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay unos temas claves. Primero, promocionar la información entre los diferentes actores, me parece clave. Y por ejemplo, si la ANLA está pidiendo estudios a todos los proyectos de desarrollo en Colombia y si queremos cambiar esa tendencia de solo ver los beneficios de corto plazo, como decía el doctor Aparicio, entonces algo muy importante es por qué no homogenizamos los estudios de valoración para que esa información que es grandísima y que sabemos que hay limitaciones de recursos para hacer valoración, cómo podemos usar esa información para que la use el DANE, para que la use la Subdirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, focalizando inversiones en proyectos de Ambiente y Desarrollo Sostenible financiados con recursos de regalía. Entonces, si vemos el esfuerzo se tiene que hacer muy integrado y manejar el mismo tipo de información para que tengamos el mismo fin que es internalizar el impacto ambiental y ecologizar la actividad económica en Colombia. Esas son un poco mis recomendaciones. Gracias. Gracias. Doctora María Cecilia. Gracias. Creo que va en la línea un poco con lo que han dicho anteriormente, pero sí creo que es súper necesario tener unos encuentros de diálogo entre la comunidad más biológica, ecosistémica y la comunidad económica. Porque aquí hay una, cuando hablamos de datos, de información, qué tipo de datos de información necesitamos de lado y lado y cómo estas cosas se convergen para tener esta métrica. Hay un montón de esfuerzos. Vi en el chat, por ejemplo, hay una pregunta sobre cómo fortalecer los sistemas de monitoreo y entonces contestan el IDEAM, el IDEAM, el IDEAM. Yo quiero abrir los otros institutos de investigación, el INVEMAR, el Instituto Humboldt, el CINCHI y muchísimas universidades hacen monitoreo y toman datos. Hay sistemas, el sistema de información de biodiversidad de Colombia está allí también. Yo creo que es muy importante tener esa visión mucho más amplia de que, porque aquí, pues no solamente es cobertura, yo sé que el IDEAM hace mucho más, pero digamos que hay muchas cosas que se tienen que fortalecer y ver mucho más desde ese aspecto, bueno, desde esa mirada de todo lo que los actores que están involucrados y que están además hoy aquí asistiendo a esta reunión, pues pueden aportar a la mesa muchos productos que ya están hechos. El doctor Andrés Ceter también ha dicho aquí, bueno, ¿y la huella humana qué? Porque pues su investigación también es muy importante y ha hecho cosas muy interesantes. Entonces creo que hay que tener esa sentada con más calma y más discusión. Una cosa cortica que creo que es una oportunidad, es otro tema muy diferente y que podría ser de pronto el segundo paso, tercero, es cómo usar estas métricas y para qué, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo una oportunidad enorme es, por ejemplo, esta métrica ya que nos habla de esos flujos de servicios entre regiones, incluso entre países, se podría decir que uno, si todos los países midiéramos esto, pudiéramos empezar a ver cómo se dan esos flujos de servicios entre esos lugares geográficos distantes, creo que es muy importante para poder operativizar los temas de repartición justa y equitativa de beneficios y de responsabilidades comunes pero diferenciados que nos hablan los acuerdos multilaterales principalmente, que están apropiados en muchas políticas públicas y que no tenemos cómo hacer los operativos. Entonces, yo aquí veo una gran oportunidad para hacer eso con este índice, pero bueno, eso será materia de otra discusión después. Gracias. Gracias. ¿Y Biden? Gracias, Alejandra. Pues yo quisiera traer a colección algunos comentarios, principalmente la propuesta que hace Diego y no es de extrañar, Diego y yo para todos los asistentes fuimos colegas y trabajamos juntos en el DANE y por eso tenemos una visión similar, técnica, porque se vive al interior del DANE. es el tema de la ausencia de recursos financieros, la falta de la voluntad política e institucional en este tipo de información. Y es que es necesario reconocer la necesidad de esta información porque se está generando mucha información hoy en día que nace como una idea puntual, decir, oiga, yo necesito esta información, pero cuando se empieza a generar y digamos durante el proceso de construcción de la información se pierde ese interés y cuando ya llega el momento de la presentación de resultados, pues claramente no hay interés y pues los proyectos se cortan completamente. Yo quisiera traer varios pasos, tal vez uno o seis y los voy a tratar de agregar. Lo primero, técnicamente hablando, es hacer un inventario de la información necesaria, pero es que no estamos hablando únicamente de información financiera, estamos hablando de información estadística, geográfica y científica y ahí me gustaría traer a colación el comentario de María Cecilia y es el tema de involucrar a los institutos de investigación, no solo al IDEAM, al Humboldt, al INVEMAR, a todos los institutos de investigación que generan información científica que pueden ser estandarizadas dentro de un solo marco de información para poder identificar cuál es esa información disponible y hacer ese cruce entre la información que se genera hoy en día y la demanda para la generación del producto ecosistémico bruto. Es necesario que después de ese inventario se haga un diagnóstico y una evaluación de esa, de la calidad de la información porque ese diagnóstico lo que va a permitir es generar elementos más coherentes al momento de analizar los resultados del producto ecosistémico bruto y yo creo importantísimo también un actor fundamental que se puede involucrar en este proceso de construcción de información faltante necesaria es la academia la academia debe participar activamente a través de sus facultades y sus institutos de investigación ambiental dentro de estos procesos para construir esta información faltante si bien es cierto tenemos y adolecemos de una falta de recursos financieros la academia puede entrar a suplir esto técnicamente con diferentes iniciativas hay mucha gente que puede estar involucrada dentro de sus procesos de posgrados o de pregrados que pueden participar aquí es necesario también establecer mecanismos de cooperación técnica institucional para que no nos quedemos solos hablando los mismos con los mismos con el fin de no desconocer el objetivo misional de las instituciones Diego lo dijo muy claro el DANE es el encargado de la generación de las cuentas ambientales pero también tenemos unos institutos de investigación y el IDAM por ejemplo es el encargado de reportar información ambiental entonces hay que hacer una mezcla aquí de actores para poder generar un dato fortalecido robusto y respaldado institucionalmente es necesario también trabajar en el fortalecimiento de las capacidades nacionales esto es un proceso que pues está dentro de un marco internacional tiene unas aplicaciones en otros países pero acá es un proceso que vamos a abordar completamente nuevo y quisiera traer a colación voy a ir rápidamente las cuentas nacionales vienen desde el año 70 y pues este es un proceso mucho más largo y empezar a trabajar con lo que hay hacer aproximaciones metodológicas con lo que está disponible para recoger lecciones aprendidas y continuar el proceso hacia adelante bueno muchas gracias a todos y a todas las panelistas por sus intervenciones me alegra escuchar que este taller ha sido bueno por convocar varios actores por generar estos espacios de diálogo me uno al llamado de María Cecilia de como llamar la atención de los varios institutos de investigación me uno al llamado de Byron y decir que la academia tiene un rol importante y desde la academia que represento hoy de la Universidad de Stanford me alegra poder generar estos espacios y ahora le doy la palabra a Santiago Aparicio para que de unas reflexiones finales y cerramos con las palabras de la doctora Lisa Mandel para cerrar el taller a las 11 de la mañana hora de Colombia gracias a todos y a todas las asistentes y gracias a a Lori y a Thais por ayudarnos con la logística porque ha sido muy difícil coordinar tantos países tantos usos horarios lenguajes y idiomas entonces gracias a todos y les invito a los panelistas a apagar la cámara Santiago gracias bueno pues muchas gracias muy interesante todas las conversaciones que se han dado de verdad muy valioso sobre todo el último panel le da a uno muchas luces sobre por dónde pues debemos caminar en este proceso primero pues darle las gracias a la Universidad de Stanford y a la Chinese Academy of Sciences por organizar todo este todo este espacio yo creo que sin duda así como mencionaba Airo pues llevamos avanzando desde los años 70 en estos procesos pero pero nunca es suficiente la la gestión de conocimiento y espacios valiosos como este entonces de verdad mil gracias por por ayudarnos a generar este espacio de articulación y mostrarnos el estado del arte en estos temas yo quisiera mencionar acá un tema importante y es escuchando todas las reflexiones y viendo el estado de la situación en Colombia en estos temas y sabiendo que llevamos ya años detrás de esto yo veo que que hay dos retos que confluyen y sin duda un reto es desde la perspectiva técnica como bien mencionaban que hay que trabajarle y hay que darle el rigor que se merece pero creo que hay un reto también desde la perspectiva no solo técnica ambiental sino desde la perspectiva técnica de la ciencia política si se merece o de la generación de políticas públicas y obviamente también desde la parte de pues de economía del comportamiento como efectivamente logramos materializar en hechos muy concretos y muy específicos el interés de todos que hemos planteado en este panel yo creo que la forma de empezar a hacerlos bien nos lo mencionaba el colega Aldán es utilizar instrumentos precisos y actuales que ya existen como pueden ser los compes otros instrumentos existentes dentro de todo el entramado del sistema nacional ambiental y del sistema de información ambiental entonces yo creo que lo que vendría ahorita específicamente considero es pues uno técnicamente seguir avanzando en la consolidación de la valoración del capital natural y los servicios ecosistémicos y ojalá llegando a poder calcularles el producto bruto de ecosistemas pero por otro lado en paralelo ser muy precisos y muy conscientes de que es muy fácil en estos temas de innovación y que siempre puede haber algo mejor quedarnos dando vueltas como el gato persiguiéndose la cola y ahí es donde tenemos que ver cómo encontramos unos puntos de entrada concretos que puede ser a través de dos pilotos o tres o como lo que mencionábamos pero ahí yo creo que es donde todos tenemos el reto cómo encontramos ese ejemplo específico ya nos mencionaba el colega de la universidad de la china el ejemplo específico en esa provincia yo creo que aquí nos falta buscar esos puntos de entrada concretos lo más fácil es a veces dilatar las conversaciones y no llegar a algo concreto y lo decía la otra en una reunión interna en planación nacional fue que nos demoremos tanto buscando la perfección técnica que nos volteemos a mirar y ya el capital natural que tenemos y que buscábamos conservar interiorizando esos impactos ya esté muy reducido entonces yo creo que hay que actuar ya sabemos que es una innovación pero no tenerle miedo a poder pues lanzarnos a hacer una implementación sin tener nada escrito sobre piedra sino viendo más este proceso como un proceso iterativo esa sería mi última reflexión mil gracias a Alejandra y mil gracias a todos Gracias director Aparicio por sus reflexiones soy Lisa Mandel soy también investigadora con el proyecto de NACAP quería compartir unos comentarios de cierre desde nuestra parte quiero agradecer a todos los ponentes a los panelistas que compartieron su experiencia y su visión su conocimiento y permitir que la naturaleza y las personas pues florezcan y prosperen en China vimos como el puede ser un abordaje práctico para abordar el capital el capital natural de una manera que ayude la toma de decisiones en aspectos económicos financieros China es un pionero y un líder también pero no está actuando solo en estos esfuerzos el PEP ha sido aprobado por varios por las Naciones Unidas y varios otros países están adoptando este esfuerzo porque hay poder en poder pues unirse a este viaje y trabajar conjuntamente como dijo Mary al inicio y escuchamos del excelente panel de expertos colombianos también como el PEP puede construir sobre lo que el país ya ha hecho por muchos años en Colombia ya que está muy avanzado en diferentes abordajes y ya cuenta con varios datos y políticas marco para conservar la biodiversidad y contabilizarla y agradecemos el esfuerzo del director Aparicio y su equipo en el último año y estamos muy anuventes en colaborar con ellos conforme Colombia va tomando los siguientes pasos en avanzar estos esfuerzos y poder ejecutarlos en cambio tangible quería recordarles también déjenme solo mostrar la filmina quedan un minuto quiero recordarles que esta grabación estará disponible en YouTube en el canal del NADCAP y vamos a compartir la copia de PDF de las diapositivas al correo que usted envió después después de registrarse y finalmente quería agradecerles a todos quienes hicieron este seminario virtual posible Lori Taiz es un placer trabajar con ustedes y a todos los ponentes que y los asistentes que hicieron excelentes preguntas disfruten el resto del día y espero que esta conversación se pueda continuar con el país de Colombia muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación gracias muchas gracias gracias hasta luego chao que estén muy bien gracias hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.